hola amigos soy elisa y bienvenidos a su de la vida hoy tenemos como invitado a juliano echeverri juliano echeverri es un empresario él es el creador de funky yoga y buda house aquí en miami juliano se considera un catalizador de la conciencia humana es ayudar al ser humano de ser consciente de lo que nosotros como seres humanos hemos venido a ser aquí y hemos olvidado hola juliano bienvenido a su vela vibra pero un placer estar contigo la verdad que bellísimo la labor que estás haciendo te felicito a todo corazón estamos acá para apoyarte en todo lo que necesites de realizar muchísimas gracias juliano nos puedes contar un poco acerca de ti tengo la suerte de ser independiente con más de 30 años no trabajo para nadie y yo pienso que esa es una de las claves y una de las cosas que estoy enseñando ahora es como libre como ser independiente como alcanzar esa libertad que empieza por lo mental no porque tienes que necesitas empezar por lo mental necesitas la parte física de ahí y lógico la parte emocional y algo muy pero muy importante es la parte financiera entonces todas estas ramas las he venido trabajando por los últimos 30 años ahora te explico un poquito más porque ser libre como y la parte espiritual me olvidaba una quinta comencemos por la parte espiritual la que tú eres una chica holística de la nueva era no hay que tener mucho cuidado en el campo holístico en el campo de la nueva era la gente en esta época está un poquito como estamos con un poquito como perdidos todos en la religión nos ha fallado de los humanos en general en todas partes tanto que sea de cualquier fe estamos como buscando una parte espiritual y hay mucha gente que también se puede aprovechar de esta parte espiritual y venderte cosas que no necesitas o decirte cosas que no van como mi labor es crear conciencia realmente de escucharte a ti mismo esa es una de las cosas que yo enseño número uno saber escucharte a ti mismo tu intuición tu propio yo tu ser superior que no hay nadie más en el mundo que pueda saber más que esa parte de ti que está conectada a ti y no necesariamente está en este cuerpo físico juliano y cómo llegamos a eso sabiendo aprendiendo a escuchar yo desde pequeñito sabía escuchar pero lo que pasa es que como niños nos indoctrinizan y nos cortan la parte creativa la parte creativa la imaginación al ir a la escuela no las matan en eso es un proceso que tenemos que aprender mientras no podamos ser creadores no que no podemos crear y manifestar lo que queremos en la vida entonces eso es número uno en la parte física ser libre por ejemplo esto es lo que yo estoy enseñando a través de por ejemplo el yoga es una de las disciplinas que a mí me gustan mucho pero también puedes hacerlo estando bien físicamente haciendo ejercicio comiendo sano tratando de no comer tanta carne porque sabemos que los latinos me encanta la carne yo soy semi vegetariano soy vegetariano por cuatro o cinco meses de repente escucho a mi cuerpo y digo bueno han sacrificado un corderito por ahí está aquí y me lo como con ganas o sea no es no es una cosa idealista es una cosa que tú tienes que aprender a sentir a tu cuerpo eso eso es parte del físico no de la parte física que tenemos que tener muy puntual no es que mejorar no soy mejor porque como mejor que tú pero me siento mejor y mi templo que es mi cuerpo se siente mejor es muy importante esa de esa parte en la parte mental trabajé muchísimo en diferentes terapias el facilitador de varias terapias desde el pnl el psyche una terapia todas de los subconscientes la regresión hipnótica con la sanación cuántica de dolores canon que fue mi profesora que ya falleció una visita encantadora de 83 años en la parte mental y emocional porque estas cosas son ambas no todas estas terapias son para la mente y para las emociones no empezar a sanar nos empezar a buscar la causa raíz de todo lo que nos ha pasado y los hábitos que tenemos para estar más balanceados en este caso no es estar mucho más centrados en la vida si te enojabas mucho por algo ya lo puedes ver observar estás ya más centrado ya te dejas de hacer lo que hacías antes que era un patrón negativo que puedes herir a gente o te puede interferir en tu trabajo o en tu vida cotidiana no entonces para todo eso queremos estar centrado cuerpo emociones alma mente físico es el cuerpo como te había dicho financieramente y espiritualmente financieramente porque porque si no hay abundancia no hay nada estamos viviendo en este mundo y uno de los problemas del yoga que a veces veo es que habla mucho sobre el ego y a mí me encanta hablar sobre el ego no y el ego es como decirte bueno para un poquito o sea qué es el ego para empezar dificilísimo porque hay 100 definiciones para el ego cuando te pregunta qué es el amor pero el ego es necesario sea como sea que tú lo definas es muy necesario para levantarnos para estar bien para dar la cara al mundo para hacer nuestros proyectos para poder salir adelante entonces muchas veces se habla de matar al ego y eso no me parece muy muy bien no no hay que matar al ego para mí es el ego es hay que hacerlo amigo hay una parte tóxica del ego y la parte positiva del ego entonces hay que balancear esas partes pues y usar lo positivo como todo si me preguntas tú qué es el ego no el ego es una herramienta más que tal más que todo es la herramienta que tenemos para poder a ese nuestro maestro principal para aprender nuestras lecciones de vida así de sencillo qué pasa cuántas parejas yo no dejé por el ego me decían tal me decía que me resentía porque esa es una de mis de mis emociones que tengo que trabajar la vida me resentía y nunca más les hablaba o con amigos o con familiares o cuántas veces nos ha pasado el ego se ve como un impedimento se ve como un obstáculo se ve como algo negativo a veces no a veces pero es tremendo maestro porque él es el que te hace reaccionar a través de las emociones y tú escoges cómo reaccionar y como dice el cabala la persona que te insulta o la persona que te hace daño no es tu enemigo es la reacción que tú hagas que tú tengas acerca de eso es tu enemigo entonces qué pasa si tú me insultas y yo tomo una pistola y te pego un tiro quién es el enemigo yo mismo me estoy haciendo daño reaccionando mal tenemos que discernir y observar yoga la meditación y la vida sin abusos no sin abusos de drogas y abusos de una vida balanceada y la edad pues los 40 ya poco a poco empezamos a simplemente observar a ver pero si yo estuviera por ejemplo tomando todos los días alcohol no tengo nada contra el alcohol viví del alcohol muchos años tuve discotecas varias hace años yo servía alcohol mucho dinero con eso pero imagínate tremendo karma que me tuve no porque estaba en esa manera inconsciente porque yo pensaba que el alcohol no era mal no era bueno no es malo y bueno pero yo no necesitaba era una medicina para mi propia sanación porque tenía un dolor adentro entonces yo tomaba mucho y cómo es eso que tu medicina de alcohol yo dejo otra medicina yo cambié sustituí hace muchos años encontré el yoga me sentí vacío y sustituí mal hábito que es tomar mucho a un mejor hábito un buen hábito que es hacer yoga es lo mismo los dos son medicinas mira tú empiezas por el alcohol porque es lo más fácil porque es la medicina que está ahí inclusive yo soy de ecuador somos alcohólicos 40% o sea yo no me considero nunca alcohólico gracias a dios no tengo ese gene adictivo pero muchos amigos sí estás inconsciente cuando tienes tu mente clara no y a través de la meditación el yoga lo que tú quieras hacer correr estar con compañías buenas saber escoger tus compañías hay que ser egoísta al escoger tu compañía decir no saber decir no 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 me interesa no quiero gracias no pero no sé qué que no sé cuánto no gracias estoy bien entonces muchas veces pasé de pesado de malo en los últimos años porque fui limpiando mis amigos apartando de mí porque yo estaba ya en mi camino holístico de sanación y ya no no estaba alineado con con estas compañías que que son buenísimas que son amigos míos que los amo muchísimo pero no me interesaba sentarme en una mesa a tomar como antes ese es uno de mis mensajes de mi transformación de lo que estuvimos empezamos a hablar de que si yo que he sido una persona que porque digamos como el rey de la noche en Ecuador yo fui rey de la noche en la ciudad de Quito hace muchos años mi negocio fue número uno con una de las revistas de economía ya de business fue uno de los más famosos si yo puedo cambiar ese estilo de vida si yo que fui de king of the night o sea una persona muy reconocida en la noche que tomaba mucho y hacía drogas también si yo puedo cambiar quién no puede cambiar entonces ese es mi mensaje número uno que lindo que todos podemos soy el mismo no no es que he cambiado todo mi manera de ser mi esencia yo soy el mismo esencia yo nunca le hice daño a nadie siempre inclusive cuando trabaja en la noche cuando era de la noche diluza la gente con mi sonrisa diluza con la buena vibración por eso en inglés me hago llamar Juliano good vibes Juliano buena vibra y cuando hago mis clases de yoga de meditación lo que hago es elevar la vibra a las personas y me encanta ¿no? o sea esa es una de mis misión mi misión principal en este mundo es enseñar a la gente de que es tan sencillo cambiar este chip de que a veces estamos down que estamos este se nos nubla todo que estamos este ofuscados que no vemos la salida tú con el auto observación y con otras técnicas que yo imparto de repente son trucos que tú haces a la mente que se llama mind hacking es como engañar a la mente así básicamente le engañamos a la mente al subconsciente también porque no solamente es nuestra mente racional sino nuestra mente subconsciente que va más allá de lo que nosotros normalmente pensamos o conocemos sino que es como un programa de que está atrás de nosotros en donde tiene todas las memorias donde tiene todos los aprendizajes donde tiene todas estas cosas muy importantes que gobiernan nuestra vida hasta en cierta manera la gobierna o sea el inconsciente que tenemos nosotros que nos podemos empezar a comunicar con él con esta energía con este yo superior como lo quieras llamarlo con esta conciencia que somos nosotros mismos entonces una vez que ya emprendemos a comunicarnos sale la respuesta de lo que tú me hablaste sobre cómo conectarme con la intuición básicamente es la intuición cuando tú estás en un callejón en una calle mala y tú presientes que te puede pasar algo esa es la intuición dicen que la intuición que este yo superior vive cinco minutos más adelantado que tú entonces él está siempre más adelantado él sabe lo que va a pasar qué buena información y dónde te podemos encontrar yo tengo un lugar que se llama la casa de Buda de Buda House tengo un website de budahouse.org en Instagram estoy como Juliano Good Vibes en Instagram buenas víctimas muchas gracias Juliano fue todo un placer un placer también a ti muchas gracias muchas gracias chau y y y y y y y y y